El Tribunal de Justicia Administrativa, la mayoría de los asuntos que conoce son infracciones de tránsito. También, bueno, hoy en día, de conformidad con lo establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, le corresponde emitir las sanciones graves a servidores públicos. En el año que se informa ya se emitieron las primeras 11 sentencias en esta materia. En el año pasado recibimos un total de 808 demandas, de esas 808 demandas emitimos 883 sentencias. Siempre es importante sociabilizar el Tribunal, de hecho, el año pasado precisamente iniciamos con una campaña de sociabilización a través de la Defensoría Pública y Oficio, porque es importante mencionar que, por ejemplo, la Defensoría Pública y Oficio del Tribunal emitió más del 50% de las demandas, es decir, el ciudadano no necesita tener un abogado, o el ciudadano que no tiene los recursos necesarios para ello, se atienden de manera gratuita en el Tribunal. Y esta campaña de difusión que realizó precisamente el Tribunal a través del área de Defensoría Pública y Oficio, pues, trajo más ciudadanos que defendieran sus derechos. Con imágenes y edición de Marco Antonio Vázquez, para Canal 12 Noticias Informa, Pamela Estrada, Buendía.